Volando, volando, mamá volando, volando, mamá volando, volando, mamá volando, volando Cuando vuelvas lo encontrarás, cuando vuelvas lo encontrarás Y razón es lo que quemaste, porque un buen camino dejaste Nada más que por la maldad, te vayas a tener que marchar Y con tu música pa' otra parte, te vayas a tener que marchar Con tu música pa' otra parte, yo soy pobre y lo sabías bien Yo soy pobre y lo sabías bien, me conoces, soy hombre bueno Nunca te faltó que comer, nunca te faltó que comer Y entrevese un vestido nuevo, pero eres perro callejero Que en ningún sitio se encuentra bien, pero eres perro callejero Que en ningún sitio se encuentra bien Sigue rodando, sigue en la calle, sigue vagando hasta el final Sigue rodando, sigue en la calle, sigue vagando hasta el final Y así de ejemplo, me tomarán otras que también viven volando Y así de ejemplo, me tomarán otras que también viven volando Volando, volando, mamá, volando Volando, mamá, volando Volando, mamá, volando Volando ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo gozan los dos Saúl Pradilla y Lina! Como viajo de cada rato, como viajo de cada rato Porque mi arte es el de cantar Un día la vi en Valledupar, un día la vi en Valledupar Y a los tres días la encontré en plato Después la vi en un reno cuatro de Codacia que sacará Después la vi en un reno cuatro de Codacia que sacará Como tengo tantos amigos, como tengo tantos amigos Aquí en mi tierra y fuera de ella La vieron sacando un permiso, la vieron sacando un permiso Para viajar pa' Venezuela Que iba a trabajar de niñera Porque ella iba a sentar el juicio No lo tengo ella y se ponera Porque no cuido ni a sus hijos Sigue rodando, sigue en la calle, sigue vagando hasta el final Sigue rodando, sigue en la calle, sigue vagando hasta el final Y así de ejemplo me tomarán otras que también Viven volando, 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 mamá, volando Volando, mamá, volando, volando, mamá, volando Volando, volando, mamá volando Volando, mamá volando Volando, mamá volando ¡BOLANDO!